Buen día, muy buenos días, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que se sacien primero los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor. Pero también los perros, debajo de la mesa, comen de las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso es que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Bueno, una vez más nos encontramos con ciertas expresiones que nos pueden parecer duras en la boca de Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Bueno, sabemos que ciertamente, para los que lo pertenecían al pueblo de Israel, se les llamaba perros. Como aquí tenemos otras expresiones. Charnegos, extranjeros. Hay que mirar por los de casa. Pero esta gran fe de la mujer hizo posible que la salvación se abriera más allá de los de casa. Así es la vida de los pueblos del ser humano. Esta mujer tenía una gran fe, aunque no perteneciera al pueblo de Israel. Y acudió a Jesús. Buena lección para nosotros, los cristianos. No cerremos la puerta a nadie. El Señor Jesús vino para salvarnos a todos. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.